Ha sido todo un éxito el paro convocado por el SEP. No ha trabajado más que las guardias mínimas de adultos y pediatría y los internados. Ahora estamos trasladándolo hacia las distintas reparticiones que los compañeros también necesitan el apoyo del dirigente como es ENAF, Renta y otras reparticiones. ¿Se van a llevar las medidas al extremo? No, eso es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno contesta los 5 puntos que hemos, desde hace 2 meses, venimos batallando con esto, de inmediato se va a solucionar todo. Y de lo contrario, el plenario del día viernes, posterior a la movilización, dictaminará los pasos a seguir. Nosotros en ese sentido somos muy orgánicos y tenemos el orgullo de tener un cuerpo de leo de más de 500 compañeros que representan a las distintas partes de la provincia. ¿La incidencia tuvo el aumento o el incremento que se les cedió a los policías para esta medida de fuerza en particular? Bueno, eso no hace más demostrar que nosotros tenemos razón, que cuando quiere la plata surge. Y si hay plata para uno, tiene que haber plata para todos. Si no aparece una respuesta hasta el gobierno, ¿qué va a pasar? Y van a profundizarse las medidas y yo te diría que se va a paralizar la provincia.